Y acá estamos en Futuro Sustentable, bajo tierra justamente porque estamos en un torneo que promueve Emova, nada menos que con la campeona mundial de ajedrez sub-20, Candela Francisco, que está desarrollando una partida simultánea con 18 usuarios que se anotaron para este juego fantástico que es el ajedrez. Y para saber un poquito más de ello hablamos con Mariana Giacumbo, que es el gerente de Relaciones Institucionales de Emova. ¿Cómo estás Mariana? Hola, ¿cómo estás Patricia? Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por acompañarnos y ayudarnos a difundir. La verdad que muy bien, vos sabés que Emova es la concesionaria del sub-20 de Buenos Aires y estamos en esta iniciativa. Esta es la segunda actividad que realizamos con Candela Francisco, con usuarios. Es un torneo simultáneo inédito en el subte. Ella está ahora en este momento jugando con 18 personas a la vez. En este caso mayores de 18 años, Candela es la campeona argentina de ajedrez sub-20, campeona mundial. Y la verdad que además de tener muchísimos títulos, realmente estamos muy entusiasmados con acompañarla para que ella pueda competir internacionalmente. Y además poder llevarle esta propuesta a los usuarios y poder ahora, estamos en la estación Las Heras de la línea H, como se escuchará de fondo el subte, donde todos los que pasan pueden ver, formar parte, ver cómo es el juego. Y la verdad que para nosotros es muy interesante. Sí, es cierto, todos los pasajeros que pasan se quedan a mirar, porque además tiene un diseño muy hermoso esto, ¿no? Con los colores verde y violeta, que son los colores de las piezas que juegan Candela con los usuarios. Claro, hicimos todo un juego con los colores de la marca, con las piezas de ajedrez. También tenemos un espacio instagrameable que la gente pasa, se saca fotos. La verdad que hicimos un diseño muy lindo, que fue ilustrado por la ilustradora, valga la redundancia, Josefina Jolie, que es la misma que hizo nuestro mapa ilustrado con puntos turísticos de la red. Así que la verdad que la estética es muy linda. Sí, sí, es digna de destacar y muy práctico además ese mapa, ¿no? Realmente. Mariana, y están haciendo otras, muchas actividades. Por ejemplo, hace poco estuvimos en una muestra fotográfica también, que se realizó en el Correo Central, ¿no? En el Correo Central. Sí, bueno, esto lo hacemos en el marco de toda una estrategia cultural que tenemos desde MOBA, donde realizamos distintas acciones, como por ejemplo las muestras fotográficas itinerantes, que hicimos, que arrancó en Correo Central de la línea A, y que va a seguir, ahora están rosas de la línea B y va a atravesar a todas las líneas. También hicimos un programa educativo con la Asociación Conciencia para llegar a las escuelas secundarias y fomentar todos los valores del cuidado del medio ambiente, teniendo en cuenta que el subte es el medio sustentable por excelencia, así como la publicación de nuestro primer reporte de sustentabilidad y, bueno, la verdad, hay otras actividades que se enmarcan dentro del programa de sustentabilidad de MOBA. Bueno, y vemos que realmente hay mucho entusiasmo de parte de la empresa, pero también de parte de los pasajeros, porque hay que reconocerlo, el subte es el medio, como decimos, sustentable, saludable, diría yo, pero además es el más rápido y uno de los más cómodos. Eso lo digo como usuaria. Qué bueno, sí, la verdad que trabajamos todos los días para que la experiencia de viaje sea lo mejor posible. Pensá que es un servicio que se brinda 18 horas al día, arrancamos a las 5 y media de la mañana hasta las 23.30, después es todo un trabajo, el subte no para, porque todas las tareas de mantenimiento y de limpieza se realizan a la madrugada. Así que tratamos, brindamos el mejor servicio que podemos y con mucha perspectiva de mejoras. Así es. Bueno, Mariana, te agradezco mucho tu tiempo y mucha suerte con el torneo de ajedrez. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.